Navidad es el momento de perdonar, por eso quiero compartir este regalo para todos ustedes. Y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Hoy de CTV les desea una Feliz Navidad y un próspero año a todos. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.